En la fuerza del pueblo, no quieren lidiar con este señor Mechacorda, que se enoja por cualquier nimiedad. Oíganme bien, cualquier nanométrica nimiedad, ya eso produce en Leonardo Grisanti la Tercera Guerra Mundial. Leonardo Grisanti es otro peledeísta que salta del bote. Grisanti era, hasta hace poco, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Hombre de confianza de Roberto Rodríguez Marchena. Se podría decir que era uno de los brazos operativos de Marchena en el Dicón. Sin embargo, la primera primicia que voy a dar en término categórico es que la presencia de Grisanti no es bien acogida en la fuerza del pueblo. Caso insólito, porque hasta ahora todas las personas que han emigrado del Partido de la Liberación Dominicana hacia el Partido de Leónel Fernández han sido recibidas con brazos abiertos. Incluso, el hermano de Grisanti está en la fuerza del pueblo. Pero el hermano de Grisanti es un alma de Dios, un pan de miel. Y gracias al hermano de Grisanti es que a él lo van a recibir en la fuerza del pueblo. Pero, ¿por qué se da este insólito caso de un ex danilista, hombre de confianza de Danilo, que por cierto, lloró públicamente por Danilo Medina? Sí, Grisanti lloró públicamente por Danilo. Y yo recuerdo, porque fui testigo de eso, de la INCO, con el cual Leonardo Grisanti defendía a Danilo Medina. Viví ese proceso. Eso no tiene que contármelo nadie. Pero, ¿por qué Grisanti no es bien recibido en la fuerza del pueblo? Bueno, señores, lo primero, permítanme el celular, por favor, ¿dónde está? Para yo leer esta perla del mismo Grisanti. Me hacen una asistencia aquí para yo leerle esto, señores, a ustedes, para que vayan entendiendo por dónde va el asunto. Miren, en marzo, cuando Rafael Paz se fue del PLD, Grisanti escribió esto. Adiós, Raffi, que la vida te lleve por senderos que puedas aportar. Dejaste la casa grande, el PLD, un partido donde aún hay esperanzas. Oigan eso. El 7 de marzo, Grisanti estaba diciendo que en el PLD aún hay esperanza. Se lo decía a Rafael Paz. Esperanzas, oportunidades y gran horizonte. Respeto tu decisión, tomada hace casi dos años. Tu cuerpo estaba aquí y tu mente fuera. Eso lo puso Grisanti, gracias, lo puso Grisanti en marzo, el 7 de marzo. Poco más de dos meses antes de anunciar que se iba del PLD. Y en la carta cuando se lee, se deja claro que es para la fuerza del pueblo que él va. Porque él está hablando de un lugar en donde en un punto X en el futuro ambas fuerzas van a confluir. O sea, no existe dudas de que él se va para la fuerza del pueblo. Pero la primera razón por la cual a Grisanti no se le quiere en la fuerza del pueblo es esa. Eso que acabo de leer. Porque sin ser psicólogos en la fuerza del pueblo se dicen, No es normal que una persona que haga eso o que escriba eso a poco más de dos meses esté tomando una opinión totalmente opuesta a lo que se muestra ahí. Si es un sentimiento genuino, esa persona ha de tener serios problemas mentales. Esa persona. No estoy diciendo que sea Grisanti en sí. Estoy diciendo lo que se dice, lo que se piensa. Pero lo segundo es que existe la posibilidad de que él sea un caballo de Troya. Existe la posibilidad de que el mismo hombre que lloró por Danilo públicamente, el mismo hombre que le dijo adiós a Rafael Paz cuando se fue a la fuerza del pueblo, sea el mismo hombre que ahora esté haciendo eso como una especie de caballo de Troya. Y la tercera razón por la cual Grisanti no es bien recibido en la fuerza del pueblo es su temperamento. Todo el que conoce a Leonardo Grisanti sabe que es un hombre de extremada mecha corta. Sabe que es una persona que se enoja por cualquier quítame esta paja. Y eso ahora, en momentos que él pretende tomar esta decisión política, le está pasando factura en la fuerza del pueblo, no quieren lidiar con este señor mecha corta, que se enoja por cualquier nimiedad. Oígame bien, cualquier nanométrica nimiedad, ya eso produce en Leonardo Grisanti la tercera guerra mundial. Pero la otra gran razón por la cual Leonardo Grisanti no es bien recibido en la fuerza del pueblo, y esto bien pudiera ser una primicia, es porque en el Palacio Nacional circula el mito urbano del único funcionario de Danilo que tuvo el tupé de pretender quedarse tras el cambio de gobierno. Y ese funcionario supuestamente habría sido Leonardo Grisanti, quien le habría supuestamente rogado e implorado a la diva Milagro Germán, Milagro Germán, para quedarse en el Dicón trabajador. Oigan bien, el único funcionario que supuestamente habría tenido el tupé de pretender en su mente que tras el cambio de gobierno él podía quedarse trabajando en el Dicón habría sido supuestamente Leonardo Grisanti. Eso o ese mito urbano gubernamental circula en la fuerza del pueblo. Y allí se dice, bueno, pero un individuo que pretendió quedarse en el gobierno trabajando con el PRM ciertamente no es una persona digna de confiar. Todas esas cosas ya señaladas son las que operan en contra de Leonardo Grisanti para que sea bien recibido en la fuerza del pueblo. Es posible que gracias a su hermano que ya está en la fuerza del pueblo lo acepten, pero no de muy buena gana. Por cierto, aprovecho el tema para decir, porque lo sé, tengo la información, se van más del PLD. Lo sé, incluso amigos míos de ese partido que me han consultado, previo a dar el paso a otro lugar. Por eso puedo a ustedes decirle, como primicia, decirles, que se van más del PLD. Se van más. A Danilo, esto de que Grisanti se va, bueno, ahora, con toda seguridad, a quien afectó esto más fue a Roberto Rodríguez Marchena, que tiene un gran aprecio y cariño por Leonardo Grisanti. El Agarra 4 de Lote Don sigue premiando a la Madre Dominicana, y este domingo también tenemos sorteo, así que ya lo sabes, madre, el ticket que juegues de Lote Don tiene un código al final del boleto, míralo, pendiente a eso, y es con ese código que tú vas a ganar un millón de pesos. Es importante que sepas que una madre dominicana se va a ganar eso sí o sí, cada domingo del mes de mayo, avalado y garantizado por Pro Consumidor. Ya lo sabes, mamá, el Agarra 4 de Lote Don te espera este domingo con un millón de pesos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Puerto Plata, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con CER Solar, escribe o llama ahora mismo a los profesionales, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar, una sola inversión, una gran solución, energía eléctrica para toda la vida. Gracias por ver el video.